Sergio, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la SNES Mini, la nueva consola de Nintendo. Esta es la SNES, Super Nintendo, Super Famicom o cualquiera que se llame desde donde estés viendo esto. ¿Y qué contiene la caja? Obviamente la consola. Tenemos aquí entre nuestras manos una réplica de la clásica SNES, versión europea, muy ligera y muy manejable. Bueno Dani, pues tenemos aquí la consola, esto es el menú principal, lo que nos vamos a encontrar al iniciar SNES Mini. Y bueno, pues tenemos aquí los 20 juegos iniciales, el número 21, que es Star Fox 2, lo desbloqueamos al completar la primera pantalla del primer Star Fox. Y bueno, pues por lo demás, tenemos 9 de ellos con posibilidad de jugar multijugador. Por si alguien se lo pregunta, este icono de aquí nos indica que tiene la posibilidad de jugar dos jugadores. Y el icono de la izquierda, que es un pequeño cartucho, nos indica que el juego tiene salvado de pantalla nativo. Por ejemplo, en Super Mario World podíamos guardar partida dentro del juego y no tener que recurrir a los puntos de suspensión, que ahora, si quieres, nos vemos más en profundidad porque es algo muy interesante junto con una nueva función que es el modo Rewind. Dos mandos. Sí, en esta ocasión tenemos dos controladores para los piques con nuestros amigos y el cable ya no será un problema, como ocurrió con su mamá NES, un metro y medio frente a los 90 centímetros de la anterior. Se queda un poco escaso si realmente quieres jugar a cierta distancia. Un cable HDMI, necesario para emitir el vídeo y el audio al televisor. El cable de alimentación USB no trae un adaptador de red, pero para conectarlo a un PC o a una televisión va de sobra y, si se nos rompe, nos servirá el de nuestro teléfono móvil, que no sea iPhone, claro. Y, por supuesto, los 21 casi polémicos juegos preinstalados que tanto ha dado de qué hablar en los foros. Pero, como decía, otros títulos, como, por ejemplo, vamos a ver por aquí, Mega Man X no permitía guardar dentro del juego. Por lo tanto, la ventaja que tiene esta pequeña consola es que sí vamos a poder suspender la partida cuando queramos y continuar cuando más nos parezca. Entonces, luego también mencionar que tenemos aquí diferentes opciones de visualización. Tenemos televisión antigua, 4.3, resolución digital, o sea, original, que es el Pixel Perfect, podemos activar. Y luego tenemos diferentes fondos. Por ejemplo, vamos a activar este fondo así de tono de madera y, bueno, pues vamos a dejar la resolución de 4 tercios, por ejemplo, o la original misma. Y, bueno, también mencionar que cuando se ponga a la venta la consola habrá unos manuales digitales que se podrán descargar en formato PDF. Los manuales originales se pueden leer mediante el código QR, escaneas y, ale, a disfrutar. Y en cuanto a las funciones tenemos mi demostración, demostración automática, que quiere decir que si lo tenemos activo, cuando pasa un tiempo y no estamos jugando, se activa como una especie de salvapantallas con pequeñas secuencias de partidas que tengamos ya grabadas. Entonces, bueno, ya sin más dilación vamos a entrar a un juego cualquiera. Si eso entramos en primer lugar a, por ejemplo, Castlevania 4, que es uno de los títulos que quiero probar en primer lugar. Y, nada, mencionar también para la gente que se lo pregunte, a pesar de que el menú de la consola está en castellano, o, bueno, en varios idiomas disponibles, incluido el castellano, todos los títulos están en inglés. Por lo tanto, no podemos jugar en español en los juegos que sí llegaron traducidos en su momento. Y esto, pues bueno, es importante también saberlo. Luego, decir que tenemos la opción de, en cualquier momento, pausar la partida y si damos al reset, al botón físico de la consola, volvemos al menú principal. Entonces, ¿cómo podemos guardar la partida en el momento en que queramos? Imagínate cómo se está avanzando una hora y tenemos que dejar de jugar. Pulsamos al botón abajo del mando y podemos guardarla donde queramos. Por ejemplo, en la Renuda 3, pulsamos Y y lo guardamos aquí. Pero, luego también podemos copiarla, rebobinar, etc. O borrarla o moverla de sitio. O incluso guardar una cadena para que nadie pueda entrar sin saberlo. Sin saberlo, ¿no? Se nos mostrará aquí un icono de que tenemos ya una partida guardada de las cuatro. Y luego, la ventaja que tiene es que en títulos, vamos a probar por ejemplo Mario Kart para probar otro título, es que la novedad que tiene respecto a la NES Mini original es que podemos rebobinar. Entonces, si nos ponemos a jugar, vamos a activarlo todo rápido. Estamos jugando, etc. Y esto yo creo que viene bastante bien, el tema de rebobinar para juegos del género de los RPG. Si, por ejemplo, nos hemos perdido algo o, yo que sé, queremos echar la vista atrás en algún momento, pues aquí tenemos la opción de rebobinar. Reset. Guardamos la partida. Y, como decía, tenemos la opción de rebobinar. Entonces aquí, depende del título. Hay títulos como, por ejemplo, Secret of Mana, que nos permite grabar más de dos minutos, en las pruebas que hicimos en su momento, y aquí tenemos un máximo de unos 40 segundos. Pero, como veis, estamos viendo lo que acabamos de jugar. Y con los gatillos podemos rebobinar. Podemos rebobinar, ir para adelante, dependiendo de ahí, como veis, otros sectores diferentes. Y podemos pausar el momento que queramos. Y lo que es más interesante, que es no solo rebobinar, sino restaurar la partida en este momento. Y, como veis, pues podemos reanudarla. Esto sirve un poco para hacer trampas en algunos juegos, en algún jefe final de algún juego, dices, quiero utilizar otro ataque distinto. Pues echas hacia atrás y puedes volver a jugar. Pero, bueno, tiene muchas ventajas, como veis, que os puede ser del interés para algunos jugadores. La consola es pequeña, hace honor a su nombre, ligera y compacta, y con los únicos botones funcionales de Power y Reset. La sensación de tener el mando en las manos es prácticamente igual que la clásica, robusto y cómodo. La cruceta es lo más parecido a la original, algo que agradecerán los amantes de títulos como Street Fighter. Y luego, pues decir eso, que tenemos 21 títulos, un catálogo que, desde nuestro punto de vista, está bastante bien escogido. Aunque se podrían haber introducido algún que otro third party, que por tema de licencias no se ha incluido. O quizá también decir que hay dos Kirby, a lo mejor hubiéramos puesto solo uno. Pero, por lo demás, pues tenemos joyas como Secret of Mana, que posiblemente sea uno de los títulos que más tiempo dedique mucha gente durante este primer fin de semana. Y, nada, ya veis que tenemos diferentes formas de emulación. Vamos a guardar aquí para que veáis la diferencia in situ en lo que es la visualización. Por ejemplo, Televisor Antiguo, aquí reanudamos la partida. Y, como veis, ese pequeño filtro como si fuera una televisión de hace años. La SNES ha vuelto. Como siempre hay disputas por los juegos elegidos por parte de Nintendo. Pero, ¿quién te iba a decir a ti que volverías a enchufar un sistema de 16 bits en tu salón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!